Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este domingo 13 de noviembre de este año 2022. Estamos compartiendo con todos ustedes esta palabra de vida desde la parroquia de Nuestra Señora de Aranzas en la ciudad de Neiva. Estamos ya celebrando el domingo 33 de lo que en la liturgia de la iglesia se llama el tiempo ordinario. Y como estamos concluyendo el año litúrgico, entonces la palabra de Dios nos coloca a nosotros en la perspectiva del final de los tiempos. Hace ocho días reflexionábamos sobre la resurrección. Hoy el Señor frente a Jerusalén y viendo que la gente hace alabanzas de las piedras que forman el templo de Jerusalén, les dice, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces ellos se le preguntan, ¿y cuál es la señal de que eso está para suceder? Y Jesús entonces les dice que no habrá signos espectaculares ni señales. Eso sí, pues antes del final vendrán guerras, vendrán enemistades de unos para con los otros y así sucesivamente. Esa es como una constante en la perspectiva del reino de los cielos. Por eso nosotros en definitiva hemos de estar preparados. ¿Y qué significa estar preparados? Estar en gracia de Dios, participando de los sacramentos, haciendo lo que nos corresponde hacer en nuestras profesiones, en lo que el Señor nos ha encargado. Viendo por quienes están a nuestro cargo, en el caso nuestro, los feligreses, en el caso de los padres de familia de sus hijos, en el caso de los maestros, por ejemplo, de sus estudiantes, en el caso de los médicos, de sus pacientes, y así sucesivamente, cada uno respondiendo por la tarea que el Señor le ha encomendado, de acuerdo a su forma de ser, a su forma de proceder, a su profesión, y así poder estar listos. Eso sí, advierte el Señor, no se dejen deslumbrar por este tipo de cosas. Y efectivamente nosotros escuchamos que ya va a haber el fin del mundo, porque mire, lo que está escrito en la Biblia, allí lo dicen y eso es así. Y no, nadie sabe el día ni la hora. La única forma es estar sencillamente preparados para poder encontrarnos con el Señor. Dios nuestro Señor, que es infinitamente bueno, nos ayudará a estar en esa disposición. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para todos.